Chicharito, vamos a reconocer su lado más personal. Entrevista de José Ramón de la Morena. En una carrera de 40 metros en el Bernabéu, entre Bale, Cristiano y tú, ¿quedarías el último? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Pero eres un mexicano macho o... No, 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 pero también para tener otra cosa. O me estás planteando ahora. Pero es que la cuestión, sí, voy a quedar en tercer lugar, pero por una milésima, yo creo. Tampoco, tampoco, si no me dejas terminar. Para dar ganador suena tardar días. No has estado atento, Cristiano. Tu círculo más íntimo son los jugadores sudamericanos. Me decías antes que con Keylor Navas es una relación especial. Con James también, ¿no? Bueno, dos personas en especial que han estado conmigo y que me han ayudado bastante y que tienen mucho peso en el estidor. Son Sergio Ramos y Pepe. Más tratando de cobijarme y de ayudarme y que no me desanimara. ¿Es difícil convivir con una periodista? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pregúntale a Casillas y te lo explicara mejor. Somos dos seres humanos que, la verdad, estamos por lo que cada uno ve en el otro y que yo no me enamoré de su periodismo y ya tampoco se enamoró de mi profesión. Pero de no haber sido futbolista le querría preguntar a Chicharito qué profesión te habría gustado tener. La pregunta más complicada que toda la gente me la pueda hacer porque no tengo respuesta, no lo sé. Dijo en su día butragueño que Florentino Pérez le parecía un ser superior. ¿A ti te lo parece? Échala al suelo. Esa es la realidad, como te lo digo, para mi religión y todo. Para mí Dios solo va a ver una persona, ¿no? Y lo es Él. Y es, como te lo digo, para mí Él es todo porque, de verdad, en los momentos más difíciles donde he sufrido bastante, Él aparece ahí y siempre está ahí. Entonces, para mí nada más Dios va a ver uno.